Letra del año para Templo Yoruba de Puerto Rico Odun Toyaligua, Ibori Bosaso En este Odun Difá habla de deudas como Lugo Popor, es decir, San Lázaro Dice Orun Milá, Dice Ifá, en este Odun Difá, Ibori Bosaso Que habla de bichos en el cuerpo, parásitos, cáncer en los huesos, etc. Dice Orun Milá que la persona se pierde, habla el queso gruyé en este Odun Difá Habla Mafarefunye Mayá Mayeleguo, Dice Ifá, en este Odun Difá, que hay que recibir Orichá Oco Habla Obbatalá Ayácona, el creador de las guerras Esto es un Ifá de Tarro Dice Orun Milá, Ibori Bosaso, aquí nacieron el tenedor, el plato y el cuchillo Dice Orun Milá, no dejes sentarse a nadie en su mesa con las manos sucias Y fa de cambios, por iré, son favorables, pero son bozón, funestros Dice Orun Milá, no se puede tener chivos en la casa, en este Odun Difá Dice Ifá en este Odun Difá, que se muere de asfixia en la noche, del corazón Aquí se le da chivo a el guá Dice Ifá, habla, la tierra poderosa, donde los ratones no quisieron hacer el bo Y por desobediente, todos los gatos los matan y las personas le ponen trampas y veneno para exterminarlo Pues ellos se negaron a acogerse al buen vivir Dice Orun Milá, que la persona tiene que cambiar de modo de vivir para no perderse en este Odun Difá El guá es el dueño de las trampas por mandato de Olofin El guá, en este Odun Difá, come ratones En este Odun Difá, se le da ratón a Osaín Se lava bien con hue de maravilla y se envuelve en un paño blanco Después de haberse lo dado a Osaín Dice Orun Milá, por este Odun Difá, que señala que la persona tiene un ergón animado Que viene a hacer vida con la persona Dice Orun Milá, que el hombre tiene que tener mucho cuidado con su arterial cabeza floja En este Odun Difá Dice Ifá, que habrá guerra y varias personas van a necesitar y van a estar apuradas Y los más débiles perderán por este Odun Difá Dice Ifá, que hay que atender a los hijos en cuanto a la salud Para que no vengan complicaciones en ellos Dice Orun Milá, en este Odun Difá, que aquí se liberaron los ríos Aquí habla Olokun, que le cedió a Yemayá Las aguas cercanas a las costas y él se quedó como dueño de las profundidades oceánicas Quedando solo Yemayama y el ego como comerciante de todos sus tesoros En este Odun Difá, Ibor y Gozazo, aquí Olofín abandonó la tierra Dice Ifá, que se muere del corazón o de derrame celebrar por este Odun Difá Aquí habla Changó Dice Orun Milá, que por causa del dinero pueden maldecir Se puede perder la suerte, se puede perder la salud Dice Ifá, que hay que pagarle al que le deba o al que se le trabaje Como es Dice Orun Milá, dice Ifá, que Ibor y Gozazo Es un Odun de obediencia Primer testigo ocultácula, Ikareti En Ikareti, en este Odun Difá Nace y habla que el pez muere por la boca Dice Ifá, dice Orun Milá Que hay que tener cuidado con lo que se habla Con quien se habla y como se habla Pero aquí en este Odun Difá, fue donde Difá le dijo Orun Milá Que saliera a buscar Ñame y los ancochara Y las cáscaras, las botaras hacia la calle Para que viniera el iré Es decir, la suerte en este Odun de Difá, Ikareti Dice Orun Milá, que hay que echarle güefá a el guá Dice Orun Milá, por este Odun Difá Que hay que tocarse el pecho con el puño de la mano derecha El pez muere por la boca Dice Ifá, este Odun Difá aprende a las personas En este Odun Difá habla la infiltración pulmonar Que se complica y se puede morir por hemotitis Dice Orun Milá, en este Odun Difá La persona se puede morir entre dos luces Dice Ifá, dice Orun Milá Que si hay la enfermedad arriba de las personas No hay seguridad de que se salve por este Odun Difá Dice Orun Milá, dice Ifá que aquí habla Yemayá Llamada Ibú Maracayá Sincretizada con Santa María del Trebellón Dice Orun Milá que aquí nació Bozá, la mayor de las Yemayá De la tierra Ebagdú Dice Orun Milá, dice Ifá Para el pecho se toma licor de guira Dice Orun Milá, dice Ifá Aquí fue donde Yemayá salió del mar Para terminar con la tierra Ebagdú Dice Orun Milá por este Odun Difá Que no se pueden decir sus secretos Que con eso mismo las personas se salvan Y el enemigo oculto lo puede vencer Aquí nace el ataque de Eclancia Dice Orun Milá Que aquí la mujer se puede volver loca Por consecuencia de un parto Dice Ifá Aquí habla la carairá Es decir, el aura de cuello blanco Que mientras ella come Las demás auras no comen la carroña Dice Orun Milá por Icarete Se tiene un pesar o un sufrimiento Que se puede llevar a la persona a la muerte Dice Orun Milá Hay que cuidarse la boca En este odio de Ifá Porque hay algo que se puede estar ingiriendo Que se le puede hacer daño a las personas Dice Orun Milá, dice Ifá Por este Ifá se puede caer en manos de la justicia Dice Orun Milá que hay que atender a Ergun Para que los Ergun estén pacíficamente, tranquilos Por este Odun de Ifá Segundo signo testigo Tomalab elanche Odun obetumaco Obetrupum En este Odun de Ifá Es un Ifá Que pagan justo Por pecadores En este Odun de Ifá Aquí Orun Milá Quería remediar la tierra En este Odun de Ifá Y llegó un momento Que se dio cuenta Que no tenía cómo Aquí en este Odun de Ifá Obetumaco Tuvo lugar la devocación De los santos inocentes Dice Ifá Dice Orun Milá Que hay que cuidar mucho a los hijos Porque los hijos son bastante inteligentes Por este Odun de Ifá Dice Ifá Dice Orun Milá Que por este Ifá Hay que hacerle voz A nuestros padres Para evitar pérdidas entre ellos Dice Ifá Dice Orun Milá Que hay que tener cuidado con los hijos No destronen a los padres Porque es por cuestiones astrales Dice Ifá Dice Orun Milá Habla de guerra grande Que para ganarle Hay que recibir a los guerreros Para poder atender a Ogún Y hacerle ofrendas a Ogún Por este Odun de Ifá Dice Orun Milá Que aquí existen situaciones familiares Por herencia de terreno Cansa Dice Ifá Por el Betumaco Señala abandono del domicilio Dice Orun Milá Que aquí se manda al padrino Que haga todo lo que marque el hijado Para que éste no le traiga problemas al padrino Dice Ifá Por este Odun de Ifá Aquí hablan las úrcelas de la piel Que se curan con el palmo de hojas de guacamaya Francesa Y corona de espinas Aceite y sal Dice Ifá Que aquí nació el iré del cielo En este Odun de Ifá Dice Orun Milá Hay que darle comer a los muertos Y ponerle garabato y machete En este Odun de Ifá Aquí se pone una flecha con su arco Detrás de la puerta de la casa En este Odun de Ifá Habla la mula La mula En este Odun de Ifá Vivía en el establo con los otros animales Y ella era la más maltratada Un día se cansó Rompió la reja del establo Y se fue Dice Orun Milá Aquí nace el campeón de Osain En este Odun de Ifá El pacto de Orun Milá con Aroni El esclavo de Osain Dice Ifá Que aquí la tierra estaba llena de delincuentes Y Olofi le dijo a Orula Mira a ver qué tú haces para remedir la tierra Dice Orun Milá Dice Ifá Que aquí nació la nostalgia de Orula Dice Ifá Aquí la persona tiene un Ergun Que le habla al oído Más fuera Fue un Ergun Aquí el Erguá de dos caras Es el que habla en este Odun de Ifá En este Ifá El que resuelve es Oshosi Que fue el que enseñó El uso del arco y la flecha Dice Orun Milá En Orbetumaco Más fuera fúm o locum Dice Orun Milá Que hay que cuidarse la vista De accidentes De golpes en la vista Porque aquí Aroni Con su tizón Cegaba a la gente en el bosque Dice Orun Milá Dice Ifá Que por este Odun de Ifá Hay que cuidarse De hechicerías Y de brujerías Tercer signo Testigo Omonotum Igua Afa y Omega Ibori Batrupon En Ibori Batrupon Aquí Orun Milá Hay que darle gallina Dice Orun Milá Que hay que cuidar Los aboses De esta letra Y de este templo Sagrado de Puerto Rico Tienen que estudiar Ifá Y seguirse superando Porque dice Orun Milá Que el que no estudia Ifá Está pronto Nos va a morir En este caso Son los aboses Dice Orun Milá Que si no se estudia Ifá Siempre se va a estar perdiendo El H Que nos da Ifá Dice Orun Milá Aquí se hace el novenario A Orun Milá Dice Orun Milá Dice Orun Milá Dice Ifá Que aquí hay que hacerle sacrificios A Orun Milá Estudiar Y aprenderse Los 256 Odons de Ifá Para podernos salvar Y salvar la humanidad Dice Ifá Que vuelve a hablar Yemayá En este Orton de Ifá Y Bori Batrupum Dice Ifá Dice Orun Milá Que vamos a buscar un cambio En este Orton de Ifá Dice Ifá Dice Orun Milá Que por este Orton de Ifá Todo babalao Santero Espiritista Religioso Está en la obligación De ayudar desinteresadamente A toda la persona Que llegue En su ayuda Dice Orun Milá Dice Ifá Que aquí Orun Milá Se enamoró de Yemayá En este Orton de Ifá Dice Ifá Que habla la inclemencia Del tiempo Por este Orton de Ifá Dice Orun Milá Por Iguori Batrupum Que no se puede coger Mucho sol Por este signo de Ifá Dice Ifá Dice Orun Milá Que hay que arreglar Los techos De las casas Que estén rotos Dice Orun Milá Que hay que cubrirse bien La cabeza Por este Orton de Ifá Dice Orun Milá Dice Ifá Que hay que llevar La armonía En la familia Dice Ifá Dice Orun Milá Que aquí Hay personas Que se pueden atravesar En el camino de los demás Dice Orun Milá Dice Ifá Y Ifá De movimiento Pero hay muchos tropiezos Hasta que se pueden vencer Todos los problemas Y los obstáculos Dice Orun Milá Por Iguori Batrupum Que hay que darle gracias A Lekuá Todos los días De este mundo Dice Ifá Dice Orun Milá Que las noches En este Orton de Ifá Para Orun Milá Eran interminables Dice Orun Milá Aquí habla La práctica De otra religión Dice Tiene muchos hermanos Que se pueden llevar De un momento determinado Bien Dice Ifá Que en este Orton de Ifá Orun Milá Llama a la humanidad A ayudarse mutuamente Dice Ifá Hay que cumplimentar Con Yemayá Para que no nos cierre Los caminos En este Orton de Ifá Dice Orun Milá Dice Ifá Que no se pueden empecinar Las personas En realizar cosas imposibles Por este Orton de Ifá Dice Ifá Dice Orun Milá Que hay que tener Mucho cuidado Con problemas Dentro de la casa Por la casa O donde se trabaja Dice Ifá Que hay que darles A los hijos Cosas de santos Y quererlos A todos por igual Esto es un Orton de Ifá Donde habla De hijos mellizos Dice Ifá Que los hombres Tienen que cuidarse De su flojedana Y la naturaleza Dice Orun Milá Que en este Orton de Ifá La mujer Tiene que cuidarse De fenómenos Fibromas Quistes Fornículos Los senos Sobre todo Y los quistes En los senos En este Orton de Ifá Hay que limpiar La casa En este Orton de Ifá Para que todo Lo bueno entre Entro de siete días Seguidos Hay que mandarle A Olocum Las obras Del almuerzo Y la comida Arman En esta letra Del templo Yoruba De Puerto Rico La oración profética Es Un osorbo De enfermedad Que viene Por la mano De Dios Desde el cielo Olocum Es el que Defiende En este Orton de Ifá Onicesía Olocum Frutas Y después que se le pongan A Olocum Se llevan al río Más fuera Refund Changó O Vierna Changó Con Yemayá Por esta letra Igual y gozazo Del templo Yoruba De Puerto Rico Se le hace ofrenda A Changó De una mano De plátano Y negro verde Por tres días Y se lleva Al pie Una ceiba Se le hace Ofrenda Yemayá De fruta fresca Curirlas con un paño azul Y llevarla al mar Oriche Si oricha Al Sojuano Una jícara Con miniestra Y una jícara vacía Con un velón Morado Delante del Sojuano Se limpia Con la miniestra De una jícara A otra Y a los siete días Se llevan al cementerio Oriche Si orgun Plegaria A los muertos Con dos velas El bó De esta letra Del templo Yoruba De Puerto Rico Ybori Bosazo Un gallo Para el lenguaje Dos palomas Se pregunta Con Ifá A qué santo Se hace responsable De esta obra Dos pescaditos Carne de re Muñequito Barón Y hembra Trampa de ratón Queso Ropa usada Tierra de la casa Arena de mar Miniestra Dos cocos Itanamei Y Bobo Eirei Bobo Eirei Se refiere a todo lo que come O la boca Por esta letra De Ibori Gozazo Del templo Yoruba De Puerto Rico Queridos hermanos Tenemos los consejos Que nos ha dado Ifá Para un próspero año Sobre todo En el combate A esta gran pandemia Que está afectando Tanto el globo terrático Por lo demás Queridos hermanos Iború Iború Iboja Ibo Ibochichi 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 Ibochichi